de las cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad es que estuvo muy movido todo el tema que está alrededor de la nueva ley de defraudación fiscal. Y por eso, mire, le comento, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, compareció hace unos días en la Cámara de Senadores y esto es lo que dijo. La polémica que ha generado la discusión de la ley para castigar el uso de facturas falsas y la defraudación fiscal no fue ajena para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Durante su comparecencia en el Senado, aseguró que la administración del presidente López Obrador siempre estará abierta al diálogo y se comprometió a corregir errores. Les ofrecí a los distintos organismos gremiales que se reúnan con mi equipo para tratar de explicarles si esto sigue convencerlos. Y si hubiera alguna cosa en la que nos hubiéramos equivocado, nosotros estamos dispuestos a corregirlo. Herrera escuchó las dudas de algunos legisladores. Equiparar la defraudación fiscal genérica al crimen organizado y otorgar facultades discrecionales a funcionarios del SAT. Esto amenaza la presunción de inocencia y el debido proceso. Cualquier contribuyente, secretario, que cometa un error será sujeto a prisión preventiva oficiosa y a extinción de dominio. Y les explico que la iniciativa tiene la mira puesta en los verdaderos criminales. Y lo que nosotros hemos estado identificando es que las grandes defraudaciones están aterrizando primero en un tema de lavado de dinero y después en un tema de delincuencia organizada. Así es que los elementos tradicionales con los que la política fiscal actúa no funcionan en estos casos. Finalmente, el secretario de Hacienda dijo que harán todo lo necesario para que la iniciativa en contra de los defraudadores fiscales funcione. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y sobre el mismo tema de defraudación fiscal, se acordó llevar en Cámara de Diputados un parlamento abierto. Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron escuchar los pros y contras de los diversos sectores del país sobre la minuta del Senado que pretende castigar con cárcel a los llamados factureros y a los evasores fiscales. Dicen que no quieren cometer errores. El próximo viernes habrá parlamento abierto en las comisiones de Hacienda y de Justicia. Y en Morena no descartan hacer cambios. Claro, de lo que veamos en parlamento abierto esta semana, más las discusiones que se presenten en la comisión. Y ahí es donde ya sabríamos si va a haber o no modificaciones. Otros más alistan candados para evitar que los contribuyentes sean catalogados como delincuencia organizada. Esto implicaría que una vez que te tipifiquen un delito de defraudación fiscal que es equiparable a lo que se quiere a la ley de extinción de dominio, implicaría que a los empresarios le pueden quitar sus bienes sin previo juicio. Si te excedes en las formas, pues matas la gallina de los huevos de oro. No va a haber manera de que la gente invierta en este país. Y hemos visto la caída recaudatoria. La oposición pide que el parlamento abierto no sea una tomada de pelo como otros que se han realizado. Habría que hacerle ajustes a ese derecho. No se trata de verlos y escucharlos. Se trata de verlos, escucharlos y tomar en cuenta su opinión. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Las leyes recientemente aprobadas por el Senado de la República en materia fiscal han llevado a la inquietud e incluso el rechazo de varios sectores de la sociedad. Por eso es fundamental que se lleve un análisis a fondo, como va a ocurrir en la Cámara de Diputados, sobre cada una de estas leyes y sus alcances, sobre todo desde el punto de vista penal. Y para ello vamos a platicar con la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Justamente esta semana y la próxima tendremos la ruta hacia el análisis de esta minuta que llega del Senado de la República. Y un tema muy importante que nosotros estamos atendiendo es justamente tener un ejercicio de parlamento abierto que se va a llevar a cabo prácticamente todo el día viernes, en unos dos días más. Y justamente queremos escuchar las preocupaciones de la sociedad, queremos escuchar a los representantes de contribuyentes, a cámaras, asociaciones empresariales y escuchar también la versión de las instituciones públicas que han venido empujando esta reforma. Sin duda, la propuesta que hoy recibimos, la minuta, contiene preocupaciones reales de dos temas que han sido un factor que ha golpeado al patrimonio del Estado y ha incidido en una baja recaudación, como es la defraudación fiscal y la alteración de facturas. Sin embargo, lo que creo que tenemos que debatir en la comisión es si los instrumentos que hoy se están planteando en la mesa, que son básicamente convertir a estos delitos en delitos de delincuencia organizada e inclusive establecidos dentro de la ley de seguridad nacional, son la mejor herramienta para combatir estos delitos, pero sobre todo si serán la mejor herramienta para provocar una mejor recaudación y sobre todo si, como muchos han expresado, sobre todo de gente de la iniciativa privada, no pudiera convertirse esto en una desincentivación para la inversión en nuestro país. Son parte de los temas que tenemos que analizar. Nosotros recibimos la Comisión de Justicia, aunque la primera comisión, por tratarse de un tema hacendario que tiene que ver con el Código Fiscal de la Federación, pues es la Comisión Rector, es la Comisión de Hacienda. Ese es el creo que el gran reto, poder construir desde el ejercicio de parlamento abierto, de manera abierta y que todos los diputados y las diputadas que formamos parte de estas comisiones estemos ahí, para escuchar estas inquietudes, estas preocupaciones y que para que a final de cuentas el próximo lunes, que está establecido como fecha para que dictaminemos esta minuta, podamos realmente, una vez imbuidos de esta inquietud social, tomar la mejor decisión y, en su caso, si es necesario, hacer los cambios y las correcciones a esta minuta, porque parte de eso es la función que como legisladores tenemos. Tenemos también no solamente atender la propuesta del Senado en sus términos, sino también corregir aquello que tenga alguna falla y, sobre todo, hacerlo por lo que le conviene a nuestro país. Entonces, será un gran debate y ahí analizaremos justamente esta minuta, sobre todo atendiendo, si a un tema real, cómo combatir estos dos delitos que hoy se han convertido en un gran problema, pero por el otro lado, cómo no generar abusos o cómo pudiéramos incidir en generar actos de molestia o inclusive de mayor envergadura a personas que eventualmente pudieran no estar participando en estas conductas, pero por alguna cuestión pudieran ser falsamente señalados y que esto vaya en detrimento de su propia integridad y, sobre todo, llevar al tema de un problema de seguridad nacional, un tema que sí es un delito grave, que tiene que tener una sanción importante, pero de ahí a que se le considere delito de seguridad nacional, habrá que ver y yo creo que también habrá que hacer una distinción. Que no se vaya a convertir esta reforma, esta propuesta de cambio en una política de terrorismo fiscal. Por eso es bien importante, y lo he señalado, que este viernes pudiéramos platicar con la gente de la Secretaría de Hacienda para saber en dónde estamos y, sobre todo, para que se clarifiquen las dudas de la sociedad civil, pero también la duda de las legisladoras y de los legisladores que han expresado su preocupación en el tema. Creo que esta reunión va a ser muy importante para clarificar cuáles son los riesgos de aprobar la minuta en los términos que vienen y, sobre todo, cuáles son aquellos cambios puntuales que se pudieran establecer justamente para que sea, por un lado, una legislación que sea eficaz, pero por el otro lado, también que sea una legislación que no vulnere derechos fundamentales de los ciudadanos, porque la amplitud en cuanto a quienes pueden ser sujetos de este delito pues prácticamente son todos los contribuyentes y eso nos pone ya en un problema. Entonces, y por el otro lado, pues también decir que sobre este tema recientemente se formó un grupo de trabajo justamente buscando, y así se nos dijo por parte de la Junta de Coordinación Política, buscando generar una discusión interna sobre el tema. Ya las comisiones, cada una por su cuenta, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Justicia tuvimos nuestras mesas directivas y trazamos una ruta de dictaminación. Entonces, nosotros esperamos que este conjunto de esfuerzos, ya sea el grupo de trabajo y el trabajo que estamos haciendo en las comisiones, sea fructífero a favor realmente de construir un dictamen que atienda al combate de un problema que hoy tenemos y esto no lo desconocemos, pero también que en este combate no se exceda a dañar a personas que no tienen que ver con el tema y sobre todo a través de mecanismos muy intrusivos, inclusive que pudieran provocar, por ejemplo, que el CISEN esté investigando a contribuyentes. Creo que esto ya sería un exceso si lo llevamos a ese ámbito de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, habrá que ver qué sí se puede establecer dentro del ámbito de lo que puede ser un peligro a la seguridad nacional, pero qué cosas no son necesarias que entren en este régimen, que es un régimen muy extremoso. Es muy claro que los mexicanos, sobre todo los sectores productivos, están preocupados sobre lo que va a ocurrir con estas leyes fiscales, sobre todo que puedan ser tomadas como un instrumento de terror contra los causantes cautivos. Por eso es importante que se establezcan reglas claras y sobre todo, sí, luchar contra la evasión y ilusión fiscal, pero sobre todo que se le den también garantías al ciudadano para que pague sus impuestos y que no sea utilizado cualquier tipo de error como un sistema para llevarlo a la cárcel. Que siempre la presunción de inocencia sea la que prevalezca en todos los casos. Gracias, Víctor. ¿Y qué le parece si vamos ahora con nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado? Alicia. Hola, muchachos. Qué gusto de saludarles. De nueva cuenta, bueno, estamos prácticamente terminando el periodo de discusiones de la Ley de Ingresos, que forma parte del paquete económico, así como los criterios de política económica. Y la mayor parte de la polémica se ha desatado en torno a las medidas de fiscalización que se incluyen en el Código Fiscal de la Federación y que van desde cambios que pretenden aumentar la responsabilidad o hacer cómplices, digamos, tacharlos como tales, a socios, administradores y hasta síndicos y liquidadores cuando se trata de una quiebra. De empresas que, por ejemplo, pudieran haber omitido el cambio en el domicilio fiscal por alguna razón, no necesariamente con dolo. Y simplemente, digamos, el no cumplimiento específico de algunos actos de carácter administrativo, burocrático, vamos, podrían derivar hasta en una acusación de carácter penal a todos ellos como responsables solidarios. Me parece que esta es una de las partes, las otras tienen que ver con el cobro de impuestos de una manera específica a través de, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones a las plataformas móviles, sobre todo a las plataformas de streaming, que dices por qué una empresa debe ser la coadyuvante del fisco y después volverse responsable por no hacer la tarea del fisco. Son cosas que no tienen explicación, digamos, y que podrían no tener justificación porque en ningún país del mundo el fisco, el Estado, vamos, cede la facultad a terceros privados para recuperar impuestos. Esto es contra natura fiscal, como podríamos decir. En fin, estas son las cosas que siguen teniendo un impacto negativo, digamos, en toda la negociación del periodo presupuestal y que está también ligado con un anuncio pronto que es el Plan Nacional de Inversiones y que se ha estado negociando en el Palacio Nacional y en el que los empresarios han subrayado la necesidad de dotar de confianza a la inversión y de dotar de confianza al sector privado y no que tengan la sensación de que actuar o la actuación económica lleva de antemano un supuesto de fraude, corrupción, evasión fiscal, ilusión fiscal. Digo, si iniciamos el periodo con una desconfianza de esta naturaleza, pues la inversión difícilmente va a producirse y va a generar empleos. Recordemos que en México el 80% de los empleos los genera el sector privado, no el sector público. De ahí que es muy importante que esta capacidad camine con consenso. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y no se vaya, vamos a un corte comercial porque a nuestro regreso vamos a tener la entrevista que realizamos en el Senado al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al senador Eduardo Ramírez de Morena y el tema es revocación de mandato. No se vaya, regresamos con más desde las cámaras. Ya venimos de un corte comercial y seguimos aquí en el Senado de la República y nos acompaña esta vez el senador Eduardo Ramírez. ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Arenita, por este espacio de compartir con ustedes este programa. El senador pues está discutiendo en el Senado la iniciativa de revocación del mandato. Platícanos un poco en qué va, cuál va a ser, ahora sí que va a ser solamente para presidente, para secretarios de Estado, para gobernadores. ¿Cuáles son los poderes que va a abarcar esta ley? La revocación del mandato está hecha para generar la participación ciudadana, es decir, es un instrumento de poder ciudadano. Sin embargo, la iniciativa que recibimos de la Cámara de Diputados mantiene tres figuras. Una es que la solicite la ciudadanía. Dos, que lo solicite el Congreso de la Unión, es decir, el Senado de la República, la Cámara de Diputados. Y la tercera, que este es un tema bastante interesante y de discusión, es que lo va a solicitar el Poder Ejecutivo. Como fue un compromiso que en su momento asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy quiere cumplir con esa propuesta. Ha sido un poco difícil consensarla, hay que decirlo, porque la revocación del mandato sostiene los grupos parlamentarios que para poder aprobarla necesitamos mayoría calificada. Y en la mayoría calificada dicen lo pide solamente la ciudadanía, no lo piden senadores, no lo piden diputados y desde luego que no lo piden el presidente. Pero se puede utilizar también como una herramienta de venganza política, ¿no? Es una herramienta de participación ciudadana. Tendría que haber un hartazgo de la sociedad para que se solicite esta revocación para el mandato del cual fuiste electo por seis años. Hace unas semanas, su fracción parlamentaria solicitaron la disolución de poderes de dos estados, Tamaulipas y Guanajuato. ¿Qué pasaría si con una mayoría en el Congreso pidieran la revocación del mandato de estos gobernadores? Bueno, ahí tendría que ser en los congresos locales. La revocación del mandato es a nivel federal. Una vez que reformemos la Constitución, también entrarían los gobernadores, pero será motivo de discusión en las entidades federativas a través de sus congresos locales. A ver, senador, acláreme bien. Si lo aprueba el Congreso, va a ser una ley que va a aplicar solamente al presidente de la República y si quisieran en los estados, podrían promoverla los congresos locales para que se aplique a los gobernadores. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Tamaulipas agregaría algo. Va a quedar en la Constitución Federal que también los gobernadores están sujetos a esta reforma, pero el tema de la discusión de la aprobación tendría que llevarse a sus constituciones locales. ¿Qué dice el Poder Ejecutivo Federal? El hoy presidente, quiero someterme a una consulta, a una revocación de mandato si el pueblo quiere que yo continúe o me retire, porque se mantuvo una propuesta en la campaña de que el pueblo pone y el pueblo quita. Jamás se va a poder consultar si la sociedad quiere que permanezca o no en el cargo, en la responsabilidad. Es decir, que continúe en una reelección. A ver, es ir en contra de nuestros principios revolucionarios de nuestra historia de México y en lo personal estoy convencido de que en México no convienen reelecciones, pero sí una consulta para que se sometan de hoy en adelante todos los que sean presidentes de México. Si la sociedad exige que se vayan o en su defecto también exigen que se queden a cumplir solamente con el mandato constitucional por el cual fueron electos. ¿Cómo se haría esta revocación? ¿Cuál sería el proceso? ¿Iniciaría en el procedimiento? ¿En el Congreso o con la participación ciudadana? Si es con la participación ciudadana vamos a poner un candado de cuántos números de solicitantes deben pedirlo. ¿Con un padrón electoral y con una institución como el INE? El INE va a regular la revocación. ¿Con los costos económicos que implica un tema? En la parte de la ciudadanía es la sociedad organizada. En llevar a cabo la revocación es a cargo del INE, es mantener presupuesto definitivamente. Y la tercera que es muy importante señalar, si lo pide el Congreso de la Unión tiene que ser por una mayoría simple, pero para la aprobación, bueno, basta con la solicitud de la revocación de mandato y tendría que aprobarse por mayoría calificada. Eso es lo que no quiere el bloque opositor. Dicen, no queremos que las cámaras de senadores ni de diputados tenga ese instrumento de poder legislativo. Entonces, ok, encorchetamos esa. Nos quedamos con la parte ciudadana y con la parte del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a llevar y vamos a agotar hasta donde nos alcance para que la revocación de mandato se mantenga en dos figuras, que es la del Poder Ejecutivo y que es la de los ciudadanos organizados. ¿Cuál es el procedimiento? Si en el caso de que la sociedad diga, nosotros vamos a llevar del universo general de los votantes el 50 más 1, es decir, que haya mayoría para que permanezcan en la responsabilidad, de no alcanzarse esa meta, entonces tendríamos que legislar sobre el presidente de la República sustituto y ese sustituto será nombrado por las cámaras. Vendrá un presidente nuevamente a convocar elecciones. Hay quienes dicen que es presidente interino y hay quienes dicen, nombramos un presidente sustituto y en lo que las cámaras nombran al presidente interino y este interino a su vez convoca nuevas elecciones. Híjole, se las traen ahora, sí, este senador, la verdad, súper revueltas. Es un tema que es muy, pero muy polémico, porque imaginémonos que tengas que tener un presidente interino para que después convoque elecciones para que haya un presidente sustituto. Ya es como que una complicación que nos generaría una gran inestabilidad. Suena a crisis. Suena a inestabilidad política. Bueno, es un tema de participación democrática. Hay quienes dicen, en México no necesitamos revocación de mandato. Hay quienes sostenemos que sí necesitamos revocación de mandato y esto espero que sea en los próximos días que vayamos detallando cada una de las preocupaciones sociales que se van a manifestar y que se están manifestando. Yo le diría una cosa, senador, para la reflexión. La revocación, en vez de que se convirtiera en un mecanismo, digamos, común, ¿no debería ser un mecanismo extremo? O sea, cuando de repente estamos siendo testigos o víctimas de un mal gobierno, de un gobernante que nos está lastimando en lo público, en lo político, en lo social, en lo económico y que sea una figura extrema a la que pueda recurrir el pueblo y el Congreso para quitar a alguien que le está haciendo daño al país. No una figura como de que, ay, voy a checar a ver si sigo o no sigo. Voy a recibir ovaciones, ¿no? También. Bueno, son criterios. Es como de quiero recibir ovaciones. Ya vieron, el 80% de la población quiere que me quede. Que continúen en la responsabilidad. Son posiciones que cada quien vemos desde una perspectiva diferente. Hay quienes dicen la revocación de mandato solamente se debe echar a andar cuando hay un hastío del pueblo y cuando no, pues no tienen ni siquiera... No tendría por qué. No tendría por qué. Hay, en el momento que estamos viviendo en México, ahorita dicen, no, pues es que yo me quiero someter si los ciudadanos quieren que esté en mi responsabilidad, si quieren que yo esté, sigo con la legitimidad de mis acciones. Senador, ¿por qué? Porque además implica costos económicos enormes. No, no son tan enormes. Organizar todas las boletas, la impresión de las boletas. Es democracia participativa, ¿no? Es democracia participativa. La democracia nadie ha dicho que es barata. Nos tenemos dentro de las elecciones de México, son millones de pesos que seguimos. Pero estamos en austeridad. No, pero además ahí sí, perdón, Adriánita, yo ahí sí no coincido. Yo creo que la democracia y los procesos democráticos es como cuando tienes el seguro de gastos médicos, el seguro del coche. Pero deben ser bien aplicados, no cuando no hay un indicio de que se tenga que salir el gobernante, se debe de hacer un proceso de evacuación o no de mandato. Vamos a esperar cómo se consenso. Que se haga revocación de mandato en caso de que sea una emergencia, en caso de que tenga que salir un gobernante, no en caso de que se tenga que quedar para solamente recibir ovaciones y que lo van a gloriar. Sí, porque, por ejemplo, si ya llegas a una elección intermedia en la que democráticamente el partido del gobierno sigue manteniendo una mayoría, bueno, pues suficiente como para saber... Ahora te voy a decir algo. Y si democráticamente la gente determina que hay que menos... Hay una... había el hecho de que la revocación de mandato fuera en el proceso electoral, eso no lo permitieron los partidos políticos y creo que es políticamente correcto. Va a ser después del proceso electoral del 2021, se va a someter a consideración de encontrarse una mayoría calificada. Está un poco compleja y vamos a esperar qué pasa. Ojalá, porque además el instrumento suena bien. Sin duda, el pueblo y sus representantes en el Congreso deben tener la capacidad de decirle no a un mal gobernante, decirle no si ocurre esto entre periodos electorales. Entonces, pues bueno, un presidente dura seis años, que es un gobernador dura seis años, pues evidentemente deberíamos contar con ese instrumento, pero insisto, tiene que ser un tema más que para medir popularidad, como dice Adriana, para resolver una crisis. Para resolver una crisis. Exactamente. Senador, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Senado. No dejen de vernos próximo jueves, 11.30 de la noche, en el único programa que pone Bajo la Lupa... En la televisión abierta mexicana, todo lo que ocurre en el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, que hoy nos recibió, la Cámara de Diputados y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos. Los esperamos.